Como estoy orgulloso yo de mi gente carnal Hoy en la mañana, yendo rumbo al estudio Vi un paisano esperando el vas, esperando el camión Se miraba que iba para el trabajo Porque traía una bolsa de plástico Y ahí traía su almuerzo Se le notaba en la cara ese sufrimiento De tanta soledad Esa es la gente que Quinto Sol representa, camarada Hoy por la mañana, rumbo hacia el estudio Vi un paisano compa, como tú y yo Estaba lloviendo y le ofrecí un rate Gracias escribe, gusto en conocerte Empezó a comentarme, como vino al norte Igual que yo, sin mica o pasaporte Solamente las ganas de salir adelante En busca de sueños, como toda la gente Platicando lentamente, se llenó de nostalgia Me contó su historia, y cómo se sentía Hace unos días a mi hermano deportaron Venía de su trabajo y manejándolo agarraron Lo trataron, escribe como un delincuente Sin razón lo golpearon, le hablaron bruscamente Honestamente, me hace falta mi hermano Me hacía compañía y me echaba la mano La gente que trabaja sin descanso día y noche ¿De dónde son? Son de mi lado La gente que tiene un familiar que han deportado ¿De dónde son? Son de mi lado La gente que ha sufrido y por lo injusto haya llorado ¿De dónde son? Son de mi lado La gente luchadora que nunca se ha rendido ¿De dónde son? Son de mi lado Seguimos platicando, le dije no te aguites Todo tiene su modo, hay que darle pa' delante Él me respondió con una hueca sonriente Soy un soldado y no me rajo fácilmente Últimamente estaba yo un poco triste Pero sé que mi hermano ya está con mi gente Y eso me ayudó psicológicamente Afortunadamente, todavía tengo trabajo Lo voy a apoyar como cuando él me trajo Hablé por teléfono con ellos un buen rato Me platicó cómo ha cambiado el rancho Aquí en El Gabacho el tiempo rápido pasa Ya son siete años que salí de mi casa La neta escribe, extraño a mi familia Espero la reforma se haga realidad Para poder regresar y a mi madre abrazar La gente que trabaja sin descanso día y noche ¿De dónde son? Son de mi lado La gente que tiene un familiar que han deportado ¿De dónde son? Son de mi lado La gente que ha sufrido y por lo injusto haya llorado ¿De dónde son? Son de mi lado La gente luchadora que nunca se ha rendido ¿De dónde son? Son de mi lado Fueron muchas las cosas que mi paisano me contó Lo entendí perfectamente, lo mismo me pasó Cambió de tema y empezó a preguntarme Me pidió una foto y un papel para firmarle Se nota, escribe que has vivido situaciones Tengo tus CDs, me sé todas tus canciones En muchas de ellas hablas del emigrate Gracias de verdad de nosotros no olvidarte A ustedes carnal por el apoyo incondicional Pasé por lo mismo y no se puede olvidar En ese lugar, ahí es donde trabajo Gracias escribe, aquí es donde me bajo Fue un gustazo haberte conocido Me saludas a Payback, también al compachivo Ya está carnal, cuídese paisano Y recuerde que la planta empieza por un grano La gente que trabaja sin descanso día y noche ¿De dónde son? Son de mi lado La gente que tiene un familiar que ha deportado ¿De dónde son? Son de mi lado La gente que ha sufrido y por lo injusto haya llorado ¿De dónde son? Son de mi lado La gente luchadora que nunca se ha rendido ¿De dónde son? Son de mi lado Son de mi lado